¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches a todo el país! ¡Bienvenidos a su programa Paso a Paso correspondiente a este domingo! Bueno, hoy estamos a 31 del mes de marzo del año 2024. Finaliza la Semana Santa, ya regresando los últimos vacacionistas de este asueto de la Semana Mayor que el éxodo comenzó desde el miércoles porque recuerden ustedes que el gobierno pues suspendió las labores en la administración pública desde el pasado jueves y ya el miércoles La gente que salían pues estaban, o sea que salieron de sus oficinas, se fueron directamente obviamente los que iban a salir de la ciudad para su lugar de destino, sea con su familia, sea playa, sea montaña, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos amplia cobertura de, bueno, la mayor parte de casi todo lo que ha sucedido ahora en la Semana Santa, pero antes también de la Semana Santa y recuerden ustedes que falta hoy apenas un mes y 19 días para las votaciones presidenciales y congresuales de mayo de este año y también tenemos informaciones en ese sentido este, sin quizás ustedes saben que en el asueto de la Semana Santa Yo digo que a los gobiernos, este, por ejemplo el mes de diciembre es el mes del gobierno porque hay, tiran el doble suerdo, hay otras ayudas, etcétera, etcétera, etcétera pero la Semana Santa por más que hagan las autoridades es una semana que el gobierno lleva la de perder no solamente porque pueden haber, pues, desgracias que también la hay en las fiestas navideñas la diferencia es que hay una actividad que se llama el sermón de las siete palabras que fueron las que pronunció Jesús cuando estaba crucificado antes de morir y que los católicos, la iglesia católica, pues, a cada palabra le da una interpretación de la realidad social del país que se trate, en este caso de la República Dominicana y miren ustedes, pues, la iglesia fue tan dura, tan dura, tan dura en este sermón de las siete palabras y las siete palabras que hasta la propia iglesia le dio su fuetazo o sea, ellos mismos le dieron su latigazo a la propia iglesia católica y bueno, lo último que, bueno, le pregunta a uno de los sacerdotes en una de las palabras, ustedes la van a ver al presidente de la República, si le puede decir a Jesús, si él ha cumplido criticaron el tema de los, de, acabaron con la seguridad social el sistema hospitalario, el sistema carcelario las alzas de los precios, de los artículos de la canasta familiar la violencia, la delincuencia, el tema de la violencia contra la mujer reitero, al sistema carcelario barrieron con eso les insisto que dieron tanto que hasta la propia iglesia ellos mismos se dieron sus latigazos sus latigazos vamos a ver esta historia que Ana González que le dio seguimiento a este sermón de las siete palabras de las siete palabras nos ha preparado vamos a ver damos inicio al sermón de las siete palabras la iglesia católica tronó este viernes santos en el sermón de las siete palabras donde los sacerdotes y religiosas abordaron la realidad económica política, social religiosa y cultural de la actualidad que afectan a la sociedad dominicana en las primeras y segundas palabras los padres Keiter de Jesús Luciano y Gregorio Santana al analizar las frases pronunciadas por Jesús en la cruz padre, perdónalos porque no saben lo que hacen y hoy mismo estarás conmigo en el paraíso fustigaron la falta de solidaridad con los inmigrantes definieron como una estafa la seguridad social y arremetieron contra el sistema penitenciario del que dijeron que está peor que nunca y los presos tienen que pagar hasta para ir al baño que perdone también a los que desde nuestra comodidad nos hemos adentrado en el sistema y hemos olvidado nuestro lugar de seguidores de Cristo el cual se encuentra entre los excluidos y la periferia perdónanos por no ser una iglesia de hospital de campaña cuando usamos el evangelio como plataforma para nuestro ascenso social, económico o político cuando hacemos de la palabra viva una ideología que conduce a la muerte cuando hacemos silencio cuando se nos pide hablar o cuando hablamos cuando deberíamos callar hay un paraíso dominicano es desconcertante darnos cuenta de que 50 años de crecimiento económico en la república dominicana nos haga más mezquinos los indicadores económicos dicen que hemos crecido en lo material pero espiritual y moralmente estamos descalabrados en la tercera, cuarta y quinta palabras he aquí a tu hijo he aquí a tu madre Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? y tengo sed comentadas por Fray José Guerrero Sor Trinidad Ayala y Ángel Cano Censión fustigaron que la humanidad globalizada está preñada de odio y maldad a los políticos corruptos que solo se enriquecen con los bienes del pueblo y cada cuatro años nos venden esperanzas de cambios los cuales se quedan en promesas el alto costo de la canasta familiar haciendo que la masa pobre tenga que hacer malabares para salir a flote mes tras mes y un sistema educativo deficiente mujer del siglo XXI mujer dominicana tienes un modelo ejemplar en la madre de Jesús cumple hoy tu gran rol histórico que es provocar una gran revolución espiritual lo que más necesita esta humanidad globalizada preñada de tanta maldad odio violencia hipocresía egoísmo injusticia maltrato sistemático a la madre tierra es un salto cualitativo espiritual que nos devuelva la amistad con Dios y la fraternidad de los seres humanos y con la madre tierra ante los políticos corruptos que solo se enriquecen con los bienes del pueblo y que cada cuatro años nos venden esperanza de cambios los cuales se quedan en promesas decimos Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? ante el costo abusivo de la canasta familiar haciendo que la masa pobre tenga que hacer malabares para salir a frote mes tras mes Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? le sigue como rostro un sistema educativo deficiente permeado y marcado por una serie de falencias que se erigen como barreras en la promoción y desarrollo de nuestros niños niñas y adolescentes también está la búsqueda irreprimible del poder la más dañina de todas por cuanto comporta una encolerizada ambición que hace perder el sentido de lo esencial de lo que representa una verdadera vocación de servicio hacia la comunidad la sexta y séptima palabras todo está consumado y en tus manos encomiendo mi espíritu pronunciadas por el diácono Blas Bonilla y la laiza Ángela López le preguntaron al presidente Luis Abinader si él le puede decir a Jesús misión cumplida además de condenar la inseguridad ciudadana la crisis climática los niños y niñas abusados sexualmente las mujeres maltratadas y asesinadas las víctimas del fuego de Salcedo y de la victoria la política mal entendida y ejercida los mercaderes de la política que nos están prometiendo un paraíso y los que nos quieren hacer creer que ya vivimos en él todo está consumado misión cumplida tú padre de familia puede decir como Jesús misión cumplida tú profesional en tu labor diaria puede decir como Jesús misión cumplida tú obispo sacerdote y diácono pueden decir a Jesús misión cumplida tú empleado público ministro del gobierno militares senadores y diputados pueden decir a Jesús misión cumplida señor presidente de nuestro país usted puede decir a Jesús misión cumplida encomendemos en las manos del padre todo lo que nos duele y nos preocupa hoy la inseguridad ciudadana la crisis climática los niños y niñas abusados sexualmente y de otras maneras las mujeres maltratadas y asesinadas pongamos en manos en manos del padre las víctimas del fuego de salcedo las víctimas de la victoria las elecciones de mayo la política mal entendida y mal ejercida pongamos en manos del padre hermanos los mercaderes de la política que nos están prometiendo un paraíso a partir de agosto que no nos van a poder dar y también pongamos en manos del padre los que nos quieren hacer creer que ya vivimos en ese paraíso el sermón de las siete palabras es la denominación convencional de las siete últimas frases que Jesús pronunció durante su crucifixión antes de morir tal y como se recoge en los evangelios canónicos Ana González paso a paso bueno y nosotros tenemos por supuesto una cobertura en equipo Nairobi Ureña desde el pasado jueves no solamente pues le dio seguimiento también aparte de las actividades de la liturgia de la iglesia católica el triduo pascual la parte pues que concluye ahora con gloria resurrección todo esto y sino que se desplazó a balnearios para conversar con los vacacionistas sobre pues como la estaban pasando primero vamos a ver esta pieza que ella nos ha preparado que se llama recorrido semana santa y vamos a ver su contenido el equipo de prensa de paso a paso realizó un amplio recorrido por las principales playas del país donde cientos de vacacionistas se dieron cita para disfrutar de las frescas aguas del mar caribe el flujo de bañistas superó los del 2020 hasta el 2023 quienes visitaron la playa de boca chica con alegría expresaron que estos días lo toman para vacacionar junto a sus familiares también valoraron de manera positiva el arduo trabajo para salvaguardar las vidas que realizaron cuerpos castrenses que se encontraban en el lugar de boca chica bien de uva de uva de uva de la vega de la vega si aquí pasando esto aquí tranquilo bien la familia nosotros estamos estamos todos aquí venimos de allá de la vega para desprender aquí en boca chica la defensa civil la cruz roja la policía nacional realizaron un gran trabajo en conjunto se mantuvieron vigilantes para dar asistencia a cualquier eventualidad que se presentara la unidad móvil se mantenía abierta con el personal presente y abastecida de los medicamentos y equipos para los primeros auxilios todo bien sin novedad aparente todavía esperando que todo se mantenga en calma y verificando que todo esté funcionando de manera correcta de cierta manera sí hay algunos que se rezagan pero sí se han llevado bien las medidas propuestas en otro orden los vendedores de pescados y alquileres de mesas expresaron que sus ventas fueron entre altas y bajas mesas nada más para alquilar pero el pescado se vende muy poco ¿y en cuánto está la mesa las mesas? al menos yo alquilo a mil a ochocientos según ¿y se te queja los clientes? no pues la mesa alquilan más cara alquilan mil clientes alquilan mil pesos a ochocientos pues yo me treta el cliente bien para que la gente vuelva la venta gracias a Dios la venta siempre está bien la muestra mira el servicio camarón y al ajillo esos pescados esos servicios así de camarón y al ajillo salen a siete y medio y un pescado así salen ochocientos porque eso depende del tamaño mira que está bastante grande nosotros tenemos de quinientos en adelante en tanto que cientos de vacacionistas visitaron las playas de Palenque y Najayo en este azueto de la Semana Santa las cuales están ubicadas en la provincia de San Cristóbal los vacacionistas que se trasladaron desde distintos puntos del país disfrutaban del buen ambiente que les ofrece la playa mientras comían y compartían compañía de amigos y familiares adultos ancianos jóvenes y niños aprovecharon este azueto para compartir en familia divertirse para ello no hay un lugar más propicio que la belleza de estas playas que están enclavadas en el litoral sur del mar caribe los bañistas destacaron las cualidades que adornan este balneario y la gran labor de los cuerpos castrinses todo bien hasta el momento todo bien se ha visto muy bien hasta el momento todo bien bueno hasta el momento yo no he consumido porque vinimos con todo de la casa pero ha estado todo bien los vendedores de ambas playas se mostraron felices por las buenas vendas que habían obtenido en este azueto del 2024 y mientras que otros se quejaban no también ahí a siete y medio a ochocientos pero se está picando se está picando hoy porque ayer la cosa estaba fría pero nos sentimos felices porque todo el mundo le ha quitado dinero para venir a la playa lo estamos acotejando como si no ayuda al poder lo acotejamos bien gracias a Dios comparada con el año pasado vale el año pasado que el de ahora mejor si ah pues y en cuanto se vuelve a la pescada a la liga 5600 76 estas playas también estuvieron custodiadas por la defensa civil y todo el equipo que conforma los cuerpos castrenses del país estamos aquí desde el miércoles y no hemos tenido ningún tipo de caso que lamentar lo típico de esta playa gastritis cepalea algunas alergias y nada más no han tenido eventos bueno una niña de 17 de 17 años que llegó esta mañana estornicada por el COVID en este domingo de resurrección el general Juan Manuel Méndez ofreció el tercer boletín del operativo conciencia por la vida 2024 el ministerio de salud reportó la entrega de 13.200 de primeros auxilios a instituciones de prevención y manejo de emergencia además distribuyó 20.000 brochures educativos para uso para unos consejos prácticos sobre seguridad y recomendaciones por una vida saludable el centro de comando y control de comunicaciones C5I mantiene la comunicación con este centro de operación de emergencia el servicio nacional de salud informa que en los hospitales de la red pública de salud en función de las variables del operativo se han atendido 2.267 personas además de 485 atendidas por otras causas para un total de 1.282 atenciones de salud además de las 2.267 la Cruz Roja Dominicana ha realizado 123 asistencia en salud en las diferentes provincias la defensa civil ha realizado 119 asistencia en las diferentes provincias tenemos en el comentario lo siguiente se reportan 74 accidentes de tránsito resultando 117 personas afectadas de los accidentes registrados 42 involucran motocicletas 24 vehículos livianos y 6 atropellamientos y 2 autobuses de estos accidentes 27 ocurrieron en autopistas y carreteras y 47 en cascos urbanos registrándose 5 personas fallecidas por accidentes de tránsito dentro del dispositivo y se han atendido unas 172 personas intoxicadas por alcohol de estas intoxicaciones 11 resultaron ser menores con edades comprendidas entre los 13 y 17 años también se han atendido 62 personas por intoxicación alimentaria fuente del servicio nacional de salud Nairobi Ureña paso a paso bien retornamos ahora con Nairobi Ureña porque este es el componente de las playas específicamente ella visitó Boca Chica y Najayo en San Cristóbal para conversar con los vacacionistas la gente que fue a disfrutar de este asueto los vendedores en fin una amplia cobertura en este sentido y vamos a ver esta historia que se llama recorrido por las playas veamos durante la cuaresma y la semana santa la iglesia católica realiza una serie de prácticas y vivencias que permiten a sus feligreses profundizar en el sacrificio de Jesús en la cruz a través del sacramento de la reconciliación ayunos oraciones abstinencias viacrucis entre otros ritos en el desarrollo de la semana mayor iniciando el jueves hasta el sábado la iglesia realiza el trido pascual tres días de preparación para la fiesta de la pascua una conmemoración que recuerda la pasión muerte y resurrección de Jesús su paso de la muerte a la vida con actos que recuerda esos últimos días de Jesús en la tierra el sermón de las siete palabras se realiza a las tres de la tarde estas son padre perdónalos porque no saben lo que hacen yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso mujer ahí tienes a tu hijo Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? tengo sed todo está cumplido y padre en tus manos encomiendo mi espíritu es tiempo de revisar la historia hermanos evangueltos los contenidos fundamentales del cristianismo y volver el rostro al verdadero pueblo de Dios que se constituye y se realiza en la barca de Pedro ¿cómo es posible que el Estado llamado a salvaguardar derechos genere una barraña diabólica de procedimientos para impedir el derecho a un nombre a una identidad de miles de dominicanos pero pese a las actividades religiosas cientos de dominicanos optan por disfrutar del azueto de la semana mayor viajando hacia el interior del país para reunirse con amigos y familiares las paradas de los autobuses que se dirigen a los distintos puntos del país estuvieron abarrotadas para la mayoría de los choferes afirmaron que en esta semana santa 2024 fue mucho mejor que años anteriores la gente viaja en la semana santa pero eso fue lleno para arriba mucha gente se fue para el pueblo mucha gente ¿fue buena entonces? claro, sí y mucha guapa ha servido también aquí hubo ¿le hacía falta ese movimiento? claro la gente se viene a vacacionar a su familia eso es algo bueno está todo bueno gracias a papá Dios está fluyendo la gente los pasajeros no hay que dejar ninguna mucha calor 200% pasa de barato algunos vendedores ambulantes manifestaron que sus ventas se dinamizaron al punto que pudieron recuperar lo invertido gracias a Dios estamos vendiendo bien ¿y qué masa le ha vendido en esta semana santa? todo todo lo que tenemos aquí y los ciudadanos que no salieron a excursionar decidieron quedarse en sus hogares disfrutando junto a sus familiares y desgustar de las habichuelas con dulce la cual es una tradición dominicana en la semana santa mi amor no decidimos vacacionar no decidimos vacacionar porque queremos estar tranquilos aquí trabajando ya que la semana santa cayó muy temprano y nos quedamos aquí tranquilos mi amor en paz espero que la policía no nos moleste que estamos un ladito aquí con esta piscina tranquilos y ya usted sabe todo el que pudo que es en su casa está aquí y ya tú sabes bajo perfil en este recorrido que realizamos pudimos observar que la tradición de colocar las piscinas inflables en las aceras y casas fue mínima comparada con años anteriores y quienes las colocaron dijeron que pasaron un rato agradable con sus hijos el costo del camión de agua para llenar la piscina oscila entre mil cuatrocientos pesos a mil seiscientos pesos el equipo de prensa de paso a paso durante el recorrido por los barrios del gran santo domingo se observó poco tránsito de vehículos y la escasa circulación de personas en las principales vías de la ciudad las mayorías de los negocios incluyendo de comidas rápidas permanecieron cerrados durante el viernes y sábado santo fue evidente la labor de vigilancia que mantuvieron los agentes policiales y la defensa civil ubicados en las distintas calles de la ciudad como parte del plan protección a la ciudadanía durante la semana santa en tanto que el ministro de turismo David Collado también tuvo visitando balnearios y bueno dijo que todo marchaba muy bien con gran afluencia de vacacionistas y reiteró que el turismo no es solamente el todo incluido para visitantes extranjeros sino también para que los dominicanos puedan ir a las playas vamos a ver las declaraciones del ministro David Collado disfrutando masivamente en todas las playas Guayaíbe está totalmente lleno las dos playas que están en Guayaíbe aquí en Caleta ustedes están viendo con sus propios ojos y sus cámaras grabando lo que está sucediendo aquí aquí nos sentimos muy contentos porque el boulevard de Caleta adoquinado ha faltado la entrada lo hicimos nosotros en nuestros primeros cinco meses de trabajo como ministro de turismo y luego entregamos el malecón y es para eso para que la gente disfrute en familia nosotros no solo creemos en el turismo dentro de los hoteles sino que creemos en el turismo interno y en que los dominicanos se puedan desplazar y disfrutar con tranquilidad ¿Quiénes se acompañan en la tarde de este sábado santo en la romana? Ahí está la gobernadora ahí está el diputado el director regional el director de la policía turística el general Maxunaga y estamos muy contentos de lo que está sucediendo Ministro mensaje en este sábado santo ya mañana al culminar este gran día este pueblo de la romana que disfruten en familia que si van a consumir alcohol lo hagan con moderación y que manejen con tranquilidad para que lleguen sanos y salvos a sus hogares que al final es lo más importante Gracias En tanto que el vocero de la policía nacional coronel Diego Pesqueira habló que en términos generales en la semana santa no hubo pues acciones de violencia que lamentar y dijo que hubo un comportamiento ejemplar de la ciudadanía y un arduo trabajo de la uniformada vamos a ver las declaraciones del coronel Diego Pesqueira Nosotros nos vamos a adherir a las declaraciones ya emitidas por nuestro señor director el mayor general Guzmán Peralta en el sentido de felicitar a toda la ciudadanía por el excelente comportamiento que han exhibido hasta el día de hoy han dado una gran demostración de civismo en todo este asueto y queremos aprovechar que cada uno de ustedes están aquí para exhortar que en día de hoy durante el retorno a sus hogares lo hagan con mucha prudencia lo hagan respetando todas las señales de tránsito y las recomendaciones que han sido emitidas a través del centro de operaciones de emergencia COE porque nuestro principal objetivo es que ustedes cada uno que están viendo esto ahora puedan retornar seguro a sus hogares para que mañana lunes se reintegren a sus labores habituales para continuar su vida de una manera normal Bueno también conversamos ya en la tardecita con tanto vendedores perdón con choferes y pues vacacionistas que regresaban del interior del país y les preguntamos que como lo habían pasado y a los choferes que como estuvo el movimiento y el tema de los precios de los pasajes que dijeron que se mantuvo inalterable vamos a ver estas reacciones El tránsito ha estado apretado porque todo el mundo está montado ya los pasajeros la mayoría de los pasajeros tienen su carrito uno carga su pasajerito usted ve pero está floja la cosa no está muy buena ¿no? ¿Y en cuanto al pasaje cómo se mantuvo? El mismo precio no se ha aumentado ¿no? ¿No hubo alteraciones? No, no no se ha alterado el pasaje el mismo precio todo el tiempo Montamos muchos pasajeros sí se vio el flujo de pasajeros viajaron mucha gente y ahora están regresando de nuevo hemos venido cargando muchos pasajeros Miren en una noticia preocupante dice en el que sale en el periódico Diario Libre dice que al menos tres personas se encuentran desaparecidas desde la mañana de este domingo en la playa El Bronc entre Long Beach y Marapicá en la provincia de Puerto Plata se trata de Anderson Tejada de 17 años un miembro de la defensa civil de 30 años del cual se reserva su nombre así como otro hombre cuya ropa fue encontrada en la playa y su identificación no fue suministrada eso fue confirmado a Diario Libre por la defensa civil en Puerto Plata el miembro de esa institución desapareció en el momento en que colaboraba en buscar al joven Tejada dado por desaparecido horas antes unidades acuáticas de los organismos de socorro un helicóptero de la fuerza aérea y drones de la defensa civil han sido desplegados para tratar de ubicar a los desaparecidos que era Dios que puedan ser encontrados sanos y salvos nos vamos a la primera pausa y cuando regresemos venimos con informaciones que bueno pues ya no solo de la parte religiosa sino de la parte pues política y el día a día aquí en la República Dominicana y en el mundo pausamos y regresamos con el próximo contenido de la República Dominicana 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 Bien continuamos aquí en Paso a Paso este en otro ya sentido de el primer bloque en esta Semana Santa también pues el tema rebotó nuevamente o rebrotó nuevamente el tema de el bendito canal por no decir otra cosa que están haciendo los haitianos que pues en el dique que tienen en su territorio por donde pasa el río Dajabón o Masacre pues lograron sacar una gran cantidad de agua de esa fuente acuífera y hubo una respuesta automática del gobierno prendiendo dos bombas para succionar un metro cúbico por segundo de las aguas del río Masacre dice el gobierno que ha secado prácticamente el río y por ende el canal que no tiene de donde pues este suplirse de agua verdad hay un video esta tardecita noche de un portal o de un de una red social haitiana que dice que no que el canal sigue teniendo agua pero vamos a ver esta historia porque mientras el hacha va y viene vamos a ver todas las reacciones mientras el hacha va y viene el río el masacre o el Dajabón puede ser el que sufra pues las consecuencias de hay que decir ciertamente que la parte dominicana no tiene interlocutores con en Haití que no hay autoridades recuerden que bueno pues el gobierno desplazó militares y bloqueó cerró frontera y todos y los haitianos no le hicieron caso y siguieron construyendo su canal vamos a ver esta historia que nos ha preparado Ana González y que se llama se seca el masacre veamos la disputa entre la república dominicana y Haití por las aguas del río Dajabón o masacre se incrementó en el azueto de la semana santa y las consecuencias hasta el momento es que parte de la cuenca acuífera está seca y algunos expertos vaticinan que el daño podría tener serias consecuencias para ambos países cuando todo parecía que la situación estaba calmada los haitianos que en la actualidad no tienen gobierno ni autoridades pero si tuvieron la determinación para desviar las aguas del río al colocar un dique para desviarla a un canal artesanal que han construido al que se opone la república dominicana por ser violatorio al tratado que firmaron ambos países en 1929 la respuesta del gobierno dominicano fue automática al disponer la extracción de las aguas a través de dos bombas succionadoras para desviarla a través del canal de la vigía lo que ha provocado no solo que el canal haitiano se haya secado sino parte del propio río y a decir de los directores del indri olmedo cava e inapa wellington arnaud las autoridades protegerán a los productores nacionales nosotros teníamos nuestros planes verdad desde hace un buen tiempo hace meses que ya habíamos instalado un sistema de bombeo para habilitar el canal la vigía lo dijimos en múltiples oportunidades que estábamos listos para darle respuesta a lo que es la necesidad de los productores agrícolas de aquí de Dajabón principalmente los que están aguas abajo del canal que está haciendo Haití y hoy nosotros estamos aquí para reafirmar y confirmar con ustedes de que el agua de los productores agrícolas de Dajabón está garantizada desde Dajabón el canal de la vigía como nos comprometimos en la primera visita que hicimos fíjense como tenemos garantizada el agua para nuestros productores este es un mensaje claro de que el gobierno dominicano que encabeza Luis Abinader se ha ocupado y se preparó para en tiempos de sequía y cuando se abriera ese canal tuviéramos la garantía del agua así que desde Dajabón una vez más garantizamos el agua para nuestros productores sin embargo productores de la zona están de acuerdo con la medida dispuesta por las autoridades aunque expresaron su temor de que las aguas del canal de la vigía no sea suficiente para su producción agrícola y pecuaria nadie competente de la jabón tienen que resolver ese problema porque hay mucha seca ahora siempre le están muriendo los ganados a los ganaderos y los frutos de los parceleros se le están secando ya ustedes saben que esta situación se está viviendo eso fue un desastre aquí solo me dio la gana el gobierno empezó a hacer una llanta y eso valió de nada porque al final bajó la guay entonces eso no valió de nada mucho daño eso a nosotros madre madre Dios mío que tiene una parcela en la vía le va a hacer mucho daño si pasa eso porque siento que no tenemos seguridad en la frontera ayer en horas de la tarde como en eso de las 5 de la tarde entonces que creo que estoy solo en la parcela y de una esquina oscura para afuera me salieron 11 haitianos no han peleado conmigo salieron 11 entonces yo vivo cerca por ahí eso no funciona porque no funciona porque no va a permanecer una bomba tirando agua y si los haitianos tienen el agua trancada completamente que va bajando está la bomba no baja agua lo que va a ir por en tanto que el exdirector del INDRI Héctor Rodríguez Pimentel advirtió que la ausencia de agua en la cola del río masacre podría provocar una crisis humanitaria en Dajabón y Montecristi de no buscarse una solución al desvío del río masacre que han hecho los haitianos en Juana Méndez pero la solución de mantener el río con agua aguas abajo del canal o del dique que han construido los haitianos que abarca la zona de la laguna de Saladillo los manglares de Manzanillo y los productores y ganaderos de la República Dominicana de esa zona que son centenares ese problema no se resuelve con el canal de la vigía ese problema va a haber que buscarle una solución más definitiva para que el río pueda tener agua aguas abajo del dique que hicieron los haitianos porque de lo contrario esa zona se va a hacer desértica y va a provenir ahí mientras la vigilancia militar se mantiene en el lugar y a lo largo de toda la zona fronteriza la situación está en calma conforme al mayor general Carlos Antonio Fernández Onofre comandante del ejército de la República Dominicana se toma el fin de semana de asueto nosotros somos soldados somos soldados los 365 días del año las 24 horas del día y tenemos una responsabilidad que cumplir y en eso estamos cumpliendo con nuestra sagrada misión defender la integridad soberanía de nuestra de nuestra nación cuidar nuestras fronteras y en el día de hoy estamos haciendo un recorrido por la tercera y cuarta brigada estamos visitando alrededor de 40 puestos avanzados destacamentos compañías y batallones responsables de esta zona de la frontera visitando nuestros soldados viendo las condiciones y acompañándolos en un día como hoy donde nuestras familias están en descanso la frontera está totalmente tranquila no hay ningún tipo de novedad fuera de lo normal totalmente totalmente tranquila hoy es viernes santo los mercados ustedes vieron como están no prácticamente el mercado es nulo porque todo el mundo está en descanso la seguridad se mantiene igual no se baja la guardia nosotros no bajamos la guardia los haitianos han hecho algunas escaramuzas de desviar las aguas del río Capotille principal a fuente del masacre pero mientras tanto el gobierno dominicano no tiene otra alternativa que no sea garantizar el agua a los productores de la zona a través del canal de la vigía se recuerda que la disputa por la construcción del canal de los haitianos provocó que el presidente Luis Abinader cerrará las fronteras terrestre aérea y marítima y la militarizara con armamentos pesados y caballería aérea pero como quiera la obra siguió construyéndose hasta su culminación y el gobierno dominicano tuvo que flexibilizar todas las medidas que había dispuesto para detenerla Ana González paso a paso Bueno y pasando a la parte política les decía al inicio del programa que faltan justo un mes y 19 días para las votaciones de mayo tanto a nivel presidencial como congresual la alianza opositora rescate RD pues tuvo una actividad el pasado lunes que según la oposición y algunos de también dirigentes según el oficialismo y algunos dirigentes de la oposición entendieron que no llenó las expectativas ellos dicen que sí pero tienen que dar golpes de efecto para ver si bueno pues se revierte en el imaginario de los votantes de que esto se decidirá en una primera vuelta y a favor por supuesto del presidente Luis Sabinader y del PRM dicen los opositores que febrero no es mayo ni tampoco le dejarán hacer al gobierno todo lo que hizo en las votaciones municipales vamos a ver esta historia que hemos preparado que se llama en la recta final veamos a un mes y 19 días para las votaciones congresuales y presidencial lo que se puede observar de la actual campaña electoral es que es sumamente atípica ya que el laborantismo y las manifestaciones de masa entre las cuales están los mítines marchas y caravanas han brillado por su ausencia y la situación es atribuida al resonante triunfo del partido revolucionario moderno en los pasados comicios municipales lo que equivale a decir que la oposición unida en la alianza rescate RD fue derrotada y a un mes y 13 días de ese proceso parece que todavía están rediseñando su estrategia con miras al certamen del mes de mayo desde las municipales hasta la fecha lo que se ha visto desde las municipales hasta la fecha lo que se ha visto es las renuncias de candidatos de la oposición también candidatos electos y derrotados y hasta los postulados a nivel senatorial por lo que los más altos mandos de los partidos de la liberación dominicana revolucionario dominicano y fuerza del pueblo atribuyen a compras que sigue haciendo el gobierno para favorecer la reelección del presidente Luis Sabinader y el oficialista partido revolucionario moderno en tal virtud el pasado lunes se vieron por primera vez en un acto político público los expresidentes leonel fernández y danilo medina que no se juntaban desde la división del pld en el encuentro con las altas dirigencias de los partidos opositores estuvieron presentes el candidato morado abel martínez y el coordinador de la concertación y aspirante presidencial del prd miguel vargas maldonado quien lanzó severas críticas contra el presidente Luis Sabinader y su gobierno la mayor prueba de que el presidente y sus funcionarios no tienen límites ni escrúpulos lo constituye lo ocurrido en las elecciones municipales del 18 de febrero pasado nunca antes en nuestra historia habíamos presenciado una operación tan burda y escandalosa del uso abusivo de los recursos del estado para torcer la voluntad popular el acto que según dirigentes del oficialismo y hasta del mismo litoral opositor no llenó las expectativas que se habían creado cuando fue convocado sin embargo valgas maldonado dio seguridad de que en mayo no se repetirá lo mismo que en febrero donde la abstención sobrepasó el 60% en las principales plazas que concentran el mayor número de votantes utilizaron el dinero proveniente del erario público y de otras fuentes para doblegar voluntades e inducir una abstención electoral récord que en las grandes demarcaciones sobrepasó el 60% además llegaron al absurdo extremo de comprar candidatos de los partidos de oposición hasta 24 horas antes de las elecciones no obstante desde el litoral oficialista opinan que a la oposición se le ha hecho tarde para evitar un contundente triunfo del presidente Luis Abinader en primera vuelta de las votaciones el 19 de mayo y conforme al presidente del senado Ricardo de los Santos aunque los líderes de rescate RD vayan a visitar la virgen de la alta gracia a pie esa derrota no se la depinta nadie han demostrado nada nuevo al país todos por el contrario ustedes son periodistas ellos acaban de demostrar con el lenguaje no verbal que ustedes completan lo saben la división que hay entre los dos grandes líderes de los partidos políticos mientras desde las altas instancias del PRM parecen observar los movimientos de la oposición para actuar en consecuencias porque ya se ven ganador debido a que sus encuestas lo colocan al presidente Luis Sabinader por encima del 60% de la preferencia del electorado y al PRM por encima del 50% lo cierto es que a partir de este lunes los integrantes de la alianza rescate RD deben dar golpes de efectos que lleven al imaginario de los votantes que el 19 de mayo no será la segunda parte de la película que se vio el pasado 18 de febrero en las votaciones municipales paso a paso hablando de ese tema Roberto Rosario dirigente de la fuerza del pueblo y quien coordina la comisión de ese partido ante la alianza rescate RD fue el invitado este domingo en el programa de agenda que conducimos por el mano canal 11 de telesistema y tebequisqueya para los estados unidos y el ex presidente de la junta central electoral reveló que una comisión de la alianza opositora viajará en los próximos días a Washington a informar a la organización de estados americanos lo que ellos consideran como un abuso o los abusos que estaría cometiendo el gobierno según ellos contra la oposición política en esta parte de la campaña electoral vamos a ver esta pues parte de lo que dijo Roberto Rosario en ese sentido de lo que se trata entonces de unificar nuestras fuerzas y de darnos un programa de actividades que vamos a ir ejecutando que vamos a ir ejecutando en la medida de lo posible bueno la alianza opositora por ejemplo en los próximos días estará visitando la organización de estados americanos en esa visita a la organización de estados americanos se van a llevar todas las pruebas que le van a permitir a la OEA que por demás en su informe del jefe de misión de esa elección puso en evidencia la falencia del proceso y de alguna manera como el gobierno transgredió la ley y abusó del poder para variar el ejercicio del derecho al voto de la ciudadanía por tanto estaremos en los próximos días visitando la OEA ir a una comisión de alto nivel a fin de enterarlo ya se habló con el secretario general y está pautado que una comisión de la OEA va a recibir a una comisión de la alianza rescate RD paralelamente a eso ¿so es para decirle lo de febrero o para porque ustedes han dicho que también de que continúan supuestamente según ustedes y que compra hasta de candidatos que perdieron y de candidatos electos dicen ustedes el gobierno dice vienen para acá y que le puedo decir no mira cuando yo tuve la oportunidad de servir en la función electoral también eso me permitió ir a ver elecciones en todo el mundo desde países de África hasta Asia Europa ya sea Europa oriental o Europa occidental y toda América solamente hubo dos países en América que no fui que fue el caso de creo que un país que está al lado de de Venezuela donde está el tema del esquivo ahí Guyana Guyana y Haití después a todos los países yo fui y te puedo asegurar que en términos electorales lo que ocurrió y está ocurriendo en la República Dominicana no ha ocurrido en ninguno de los países que yo fui y fueron bastantes nunca en la historia se había se había dado el hecho de que el partido de gobierno en los lugares que perdía comprara al candidato del otro partido eso no ha ocurrido en ninguna parte del mundo los únicos hechos parecidos a esos se dieron en donde yo pude observar se dieron en Guatemala se dieron en Honduras y se dieron en México que los candidatos opositores si tenían posibilidad de ganar lo mataban simplemente lo asesinaban y el partido opositor tenía que sustituirlo aquí la modalidad ha sido diferente lo están comprando nos vamos a otra pausa y ya regresamos con la parte complementaria de paso a paso la parte de la parte Gracias por ver el video. 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 A ocho días de la tragedia en la cárcel La Victoria, padres angustiados aún se preguntan dónde están sus hijos. La situación de Carmen Yocelyn de la Cruz Segura es un caso particular, ya que fue ella misma quien sometió a su hijo a la justicia, por según sus palabras, faltarle el respeto. Le di un castiguito así, pero mire para dónde va la cosa. ¿Qué se arrepiente de él? Me arrepiento, claro, porque es mi hijo. Me arrepiento de eso, porque es mi hijo. Su vástago tenía un año en la cárcel de La Victoria. Hoy su preocupación es mayor por el sentimiento de culpa y a una semana de la tragedia no tiene información de su hijo. El temor mío es que no sé si se haya quemado, ¿me entiendes? No estoy segura, no sé, porque si no me ha llamado, que él siempre lo hace, si no me ha llamado, ya yo lo que estoy pensando fue que se quemó ahí, ¿me entiendes? Entonces yo quiero saber una cosa o sea la otra, porque lo que Dios permite que pase, pasa. Pero yo quiero saber si está vivo solamente, aunque sea, si se murió, Dios que sabe. Otros que sí han confirmado que sus parientes están vivos, se enfrentan al proceso de traslado de más de 2.000 presos a diferentes recintos penitenciarios. El problema es que el que vive aquí en la capital, para coger para La Vega, o para San Pedro, para donde sea, para San Francisco, le da brega, tú tienes que tomarte un día entero, buscar dinero cada vez que tú vayas por ahí y buscar todo. Le mandé unos voces como poco, porque imagínate, uno es pobre y uno tiene dinero para estar mandando nada. Y aquí, para tú, los ricos son los que viven aquí, en Alaska, en el consulado, son gente de dinero. Tú tienes que tener cuartos, tú tienes que tener 80.000 pesos para que tu hijo esté ahí bien cómodo. Y yo no tengo ese dinero en ninguna parte. A una semana de la muerte de al menos una decena de reos, más de una veintena de heridos, un segundo conato de incendio y la destitución de la coronela María Isabel Gil, encargada de la seguridad del penal, se incrementó la protección con los linces de la policía, militares y asistencia del COE. La cárcel de La Victoria tiene 72 años de fundada. Penosamente se ha convertido en la más peligrosa y poblada de República Dominicana. Bueno, un poco de resumen de lo que dicen las autoridades sobre el asueto de la Semana Santa, 4.109 motociclistas que han sido multados para transitar sin casco protector en Semana Santa, 11 menores intoxicados. Eso es hasta el reporte de este domingo por consumo de alcohol en las últimas 24 horas. El COE ha reportado ocho muertos fallecidos dentro del operativo, pero son mucho más de acuerdo al general Juan Manuel Méndez, porque hay muertes por riñas, etcétera, etcétera, que pasan de 20. Y bueno, pues el Ministerio de Educación dice que se acabó en las vacaciones y este lunes colegios privados y escuelas públicas deben reiniciar la docencia. Así es que agradecemos de corazón la atención prestada y pues al despedirnos les vamos a mostrar imágenes del carreteo. El sur nuevamente fue que tuvo pues una mayor congestionamiento el carreteo de las autoridades para que los vacacionistas vinieran a velocidad prudente y evitar este accidentes de tránsito en su regreso a la ciudad capital. Gracias de corazón a todos ustedes y será pues hasta otra entrega de su programa paso a paso y por supuesto pásenla bien. Bye bye. Lo que se ve, lo que se vive. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!